El mismo Julián Ojalá Andrón de siempre El mismo que ha aceptado que digan mi amigo que le esté la gana El mismo que siempre le ha dicho que la prueba es mi emoción Cuéntale que ya tu boca Mire mi caso que la vuelve el coche Y a darle de eso son una cosa De lo que me da la tierra son todas Y de eso son una cosa Y de eso son una cosa Y de eso son una cosa ¡Suscríbete! 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 Dejándole claro al mundo que soy Juliano Mal Andron Rivera desde San Juan, Puerto Rico, 135 un varón hecho y derecho y lo mejor de todo es que soy un bandolero y lo sabe Dios ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Nombrerlett! ¡Gracias! no te quieras decir tu bien porque esto es quinto y yo somos sucio de la venida tan malero como el viento dinero, me salvaba tu dinero y yo por tu lado de nuevo como si no se me suicidio, yo no lo hago me he ganado la conspiración, me he devolvido pero como no soy ejemplo, a mi madre te conozco su hijo venido, fuerte me está dentro que te invito, que te invito es prima donde mi vida me tira yo no sé que eres fue venido, me tira y yo picado, claro, y mi hijo es tu me criticas sin raro me criticas insolvado, me apuntas por primera, me tratan de ser pero si mi no me encanta yo soy su jugo de muerto yo soy su jugo de muerto yo soy que diga lo que soy yo soy que diga lo que soy y cuando nos dejemos en el alto estadio por hoy estar donde estoy vivo si no vino en paz y con los ojos y con los ojos y con los fósiles y con el tiempo preso yo voy a matar y con los ojos 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 Te asumo vivir a lo que cualquiera puede Vivir como quiere, es un placer El que yo no soy distinto Yo ni el que asumo morir Yo no lo estoy Yo llorando se fue Yo que ya me hizo llorar Yo no lo estoy Yo que ya me hizo llorar Yo que ya me hizo llorar Que volito Yo y el que asumo morir Te asumo morir Te asumo morir Yo y el que asumo morir Yo y el que asumo morir Vamos aborg, vamos aagger ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!